Hola a todos, Alex al habla, estamos en Half-Life, lo dejamos por aquí, voy a intentar... A ver, un momento... Vale, he subido el brillo... Bien, he subido el brillo... Y se nota bastante, la verdad... Bueno, espero no tener más problemas, vamos a volver a guardar... Perfecto... Vale, vamos a volver a hacer esto que ya lo hicimos, pero bueno... Uuuh, fiera... Vale, ahora sí, ahora con el brillo subido se ve de puta madre... Se ve muy bien, joder, así sí... Quizá está un poquito demasiado el brillo, pero como después, cuando el renderizo baja... Pues ya veis, ya veis el arma, es que el lado del arma brilla y todo, tú, es acojonante... Vamos a intentar... Ir un poco más, pero bueno, ahora al girar habrá enemigos, seguramente... Así que quizá vuelva a parar otra vez... Guardamos de nuevo, porque macho... Qué cosa más incómoda, tú... Podría... Uuuh, fiera... Atrás... Y me da, eh... Yo no sé qué rango tienen las explosiones, macho... Pero me ha dado, eh... A ver... Vamos a dejarlo ahí... No, no, no... Vale, sí, vamos a dejarlo ahí... Vale... Una de las cosas bien, que es más rápido... Es más rápido hacerlo bien que repetir la cosa... La misma zona 20 veces por hacerlo rápido y mal... Así que mejor ir... Tranquilo, además esto ya lo he hecho, así que... Solo volver a hacerlo... Vale... En principio... No lo sé... Uep... Yeah... Vámonos... Volvemos a guardar otra vez... Voy a intentar guardar siempre que pueda, tío... Si tuviera autoguardado, ni guardaría... Pero quería repetir zonas y usar el autoguardado como fuera... Como fuera de serie... Espérate, que aquí había enemigos... No, tío... No me lo puedo creer... ¡Ojo! Y la cabeza... Vale... Pues esto llega hasta aquí... Y en principio no debería moverse más... Porque he fallado, me cagüey... Vale... A ver... Espérate que no me acuerdo... Pues nada, lo dejamos ahí... Vale... ¿Puedo meterle una granada? Sí, sí puedo... ¡Hasta luego, compañero! Vale... Podemos romper eso, entonces... ¿Deduzco, no? ¿O no? ¡Oh! Hostia puta... Momento... ¡Es tan fácil! ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil, tío? Si no he tocado nada... ¿Por qué coño es tan fácil de serie este juego, tú? El otro lo juega en normal, eh... Vale... Te cubro... ¿Por qué mueren tan rápido? Incluso es normal... ¿Qué cojones tan normal, no? Sí... Vale, te cubro... Y no hace nada... Y va a morir en un momento... Ya veréis... No sé si deberíamos seguir... No tiene buen aspecto... Joder macho, si no has hecho nada... ¿Se supone que puedo romper esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! No puedo... Muy rico... Tiro una granada, a lo mejor... Bueno... A ver... No me acuerdo de esto, tú... Ah, ¿por aquí? Si saltas y te agachas a la vez... O sea... Si saltas y te agachas... Literalmente... Saltas más... ¡Joder! Vaya... ¡Ay! Que tengo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Aquí hay otro... No me acordaba de esto, fíjate... Vale, tenemos esto... Madre mía... No se ve nada... ¡Eh! Perfecto... Ay, a ver... Toma ya, al cien por cien... Si sigo por aquí... Esto se me va a activar... Vale... Vale... Que no están activadas ahora mismo, eh... Pero se van a activar en cuanto... Vale... Estás muerto, Freeman... Hijos de puta... Vale... En teoría no debería tener problemas, ¿no? Están todas las de estas rotas... Podemos continuar... Aunque se active las... Las torretas da igual... Porque ya las he destruido, así que... Y aparte, si me agacho no deberían ni activarse... Por si acaso hay más... Who knows... Vamos a grabar... Otra vez... No estoy muriendo, no me lo creo... Nunca me gustó este capítulo, en serio... Es de los que menos me gustaban del juego, eh... Todo el capítulo este entero en la vagoneta... Uf... Uf... O sea... Qué asco... Vamos a guardar otra vez... ¡Muy rico! Y... ¡Joder, si voy a morir o no! ¡No! ¡Tira para atrás! Vale, por allí hay algo que va a haber enemigos. Vamos a cargar este arma, que es la buena. Espérate... ¡No! Vale, ahora sí. Vale, joder. ¡Uf! ¡Que justo me ha ido! ¡Que hay, meh! ¡Que tiene el arma esta! Tú pones el ratón justo encima y aun así fallas. Espera, vamos a ir por arriba primero, a ver si hay algo. Es el salto ese que era un poquito más alto del counter. Es el mismo que lo mantuvieron. Vaya, del hotline. Vale, hemos quitado. Vale, podemos continuar. Perfecto. ¡Joder, como estoy, chaval! ¡Madre mía! ¿Estoy mal? No. Lo siguiente ahora mismo, eh. A ver... ¡Sí! ¡Vámonos! No sé si guardar, tío. Estoy tan mal de vida. Me debería poder pasar cualquier zona así. Tengo granadas, tengo mucha munición y distancia. O sea, podría matar a la gente desde lejos. Vamos a grabar y a ver qué pasa. No sé cuánto queda, la verdad, de este episodio. No me acuerdo. Vale, tengo que levantar eso. Vale. Bien. Vamos a intentar ir rápido por el lado. Es que... Tengo escudo, pero no mucho y... ¡Joder! A ver, o tiro una granada bien y se la clavo directamente y muere. O el tío de esta no veas. Así que... Vale. Paso con la granada. ¡No! ¡Ah, tío! Uno de vida. La madre que lo parió. Vamos a guardar justo al lado y vamos a repetirlo hasta que lo consiga. Es una putada. Voy a tirar granadas y ya está. A ver qué pasa. Vale. No lo he guardado. ¿Me cago en? Ahora guardamos. A ver si lo consigo esta vez. Me bajo... Y F6. Vale. Ahora sí. ¡Hostia! Que me he quedado sin munición. ¿En serio? ¡Uff! A ver... Es que no le doy, tío. No le doy. Prefiero usar la pistola y saber que doy todos los disparos, aunque suene mierda. Me he fallado, además. Vale. 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 Ya puedes romperlo, ¿no? ¡No, tío! ¡Ah! Si no fallo la granada... Perfecto. Perfecto. Y grabamos otra vez. Ahora ya sí. Vale, me da igual. Vamos. He coming... Una polla, si lo he dado con la granada. Que me estás comentando,inary. ¡No, tío! No me jodas, estaba convencido que lo había matado Vale Me voy a matar, ¿eh? ¡Joder, tú! A ver Vale, no me ha tocado Ahora es el momento de guardar Vale Dios, no me lo creo Joder, lo que me ha costado la virgen Por ir con poca vida, tío ¡Uf! ¡Calla, hombre! Que atrapa a morirse Bueno, da igual F6 ¡Yeah! Me lo he pasado, no me lo creo Solo me ha costado 100.000 millones de intentos ¡Uf! ¡Joder! La puta madre, tío El aim es difícil, tío Y los enemigos esos aguantan un montonazo ¡Oh! Ya me lo he pasado No me lo creo Espérate un momento Que ahora no Ahora dudo si es por aquí o por aquí No sé si era por aquí Había que subir la vagoneta también Vale, esto no es Bueno, podemos No podemos Puedo darle y salir Es que no, tío Espérate No sé, tío No sé si Espera, vamos a ponernos esta ahora Que no lo tengo nada claro Vale, un momento Ahora sí podemos ir por aquí, ¿no? ¡Hostia, hostia! ¡Cógete, por Dios, Alejandro! ¡Oh, perfecto! Mira, esto es lo que ha explotado Perfecto Pues ahora sí que voy a grabar, ¿eh? Ahora sí que voy a grabar A ver, ahora sí No, pues si acaso Vale Ahora sí ¡Ay, Dios! Todo el puto episodio sobre raíles, tú Se llama sobre raíles Así que te lo dejan caer Pero aún así ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! Vale ¡Yeah! ¡Vámonos! A tope de power Y grabamos otra vez Estoy fatal de vida Una bala En el arma buena ¡Joder! Es que esta no da, tío A larga distancia no te da Es que no te da He pasado toda hostia Sin mirar muy bien Ni qué cojones Madre ¿En serio? ¿En serio, tú? ¿Cómo dispara ese arma? Es una metralleta Pero de misiles, tú Tío, no lo he activado No he activado las torretas Básicamente porque no puedo Vale F6 Es una pena que cada vez que me pase algo tengo que grabar Pero es que como esto no se graba No sé yo si agachándome Me libro de que me den No lo acabo de entender muy bien el concepto Pero vale Como he vuelto a pasar por el mismo sitio Me cago en todo lo que se menea Vale Vale, 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 vale Ya está ¿La máquina es automática o...? Vale, no está el tío Si no está el tío no me da Vale, mejor todavía Ya solo tengo que darle a eso rápido Porque si no... Así lo vamos a... Un momento Es después del giro, ¿no? Creo que sí Vamos a... Ahora cuando gire reducir la velocidad Porque si no me va a dar tiempo, creo Ah, vale, no Tengo todo este caminito Yeah Ah, sí, sí Otra bajada, no, tío Por favor Espérate Espérate Que no acabo de entender Tengo que hacer que suba eso, seguro, ¿no? Hostia, tú Vale Vale Joder, que justo me ha ido la hostia puta Vale Y me da, tío Pero qué... Oh, de verdad Me tengo que tirar sin más Porque esto está roto Esto no va a subir, ¿eh? No Vale Vamos a probar A ver si me puedo tirar Claro, es que no sé Ya digo, no me acuerdo de esto Ah, pues no Ah, pues sí Ah, pues no Ah, pues sí No, no La verdad es que no No se mueve de ahí A ver Tengo que ir andando este trozo Esto sí que no me acuerdo, ¿ves? Pues sí Madre mía Vaya genio de los saltos que soy, ¿eh? Habéis flipado ahora mismo, ¿eh? Lo sé Buah Con metal ¿Quién es ese tal Priman? Estaban diciendo Los hijos de puta Estos van a ir a matarme Oh, Dios Hemos salido Estamos en el desierto de Nuevo México Por cierto Ahí es donde está la instalación de Black Mesa ¿Qué cojones? ¿Quién me ha disparado? ¿Qué coño es eso? En fin Vale, vámonos Vale, pues lo vamos a dejar Aquí Clavado Episodio Siete, creo Ya hemos subido el brillo Va de puta madre Nos vamos a pasar el episodio sobre raíles Creo Espero que no haya más Ya no me acuerdo Y nada más Sale hasta el siguiente vídeo